MBS Radio, estamos de regreso, el mexicano Chacozaba. Pues, ¿qué creen? Que ayer saliendo de aquí me fui al cinito. ¡Ah, sí! Y esto es para platicarles mi experiencia, necesito fondear con esta fabulosa canción. Que no es la versión, que es la versión, este, que es la versión remix, ¿cómo no? Ajá. Estoy escuchando Amante Bandido, de un Best Of de Miguel Bosé, creo. Ay, llamo esa canción. A mí me gusta la versión original, la verdad, esta, esta está padre porque está como dance, y aparte hizo nena también ahí medio dance. Fíjense que me fui a ver la boda de mi mejor amigo. ¡Ah! Ustedes no sé si ya la vio en alguna ocasión, la boda de mi mejor amigo con Julian Roberts, si no la ha visto le cuento más o menos. Eh, en el caso de la mexicana, Julia es una chica que es una blogger, que es crítica de, es una crítica gourmet. Ajá. Eh, te das cuenta que es como famosona porque está en un restaurante como en Santa Fe. Ajá. Y todos los, y todos los chefs y los cocineros están como muy pendientes de la opinión que ella vaya a tener. Eh, ella es como una chava muy fría, medio distante, como que todo el tiempo está pensando en el trabajo, y recuerda que con un amigo suyo, quedó que a los 35 años, si no se habían casado, se iban a casar entre ellos dos. Ajá. En el momento que se está acordando del amigo, Dios en su gran sabiduría hace que el amigo le llame para decirle que en cuatro días se va a casar con una mujer que acaba de conocer el amor de su vida y demás. Y esta mujer en ese momento se da cuenta que está, que ha estado enamorada todos esos años del amigo y va a detener a esa boda. A toda costa. Ajá. Ajá. Y no gastó en nachos porque, pues, codo. Ajá. Y entonces, la verdad. Y entonces, eh, caray, de verdad, ¿no hacía falta que hicieran esta versión? Pues no. No. En la historia se desarrolla en Chicago, en la versión original, la de Julia Roberts y Cameron Díaz. Entonces, oye, ¿y la escena de la, la escena de la que están cantando las, este, madrinas, cómo la hicieron, cómo la resolvieron? Esta canción. Ah, es esta canción. Ah. Cantan canciones de Daniela Romo, Yo no te pido la luna, este, Amante Bandido. Y Cielo en tu mirada de Benny. Son como las canciones centrales de acá. No lo critico porque a lo mejor, bueno, hay quien, mira, yo en el cine escuchaba que la gente sí la estaba, se divertía. Ah. Y qué bueno que la pasaron bien. A lo mejor yo soy más amarga López, a mí no me gustó. No, porque siento que no hay necesidad de hacerla. Si te vas a poner al tú por tú con Julia Roberts, tienes que ser de verdad la sociópata que es Julia Roberts en esa película. Acá, como que ayer lo que entendí de la película con Cameron Díaz y con Julia Roberts era como que Cameron Díaz era Vox Bonny. Ajá. Y Julia Roberts era el Pato Lucas. Ajá. Y sin querer todo le salía bien a Cameron Díaz. O a Vox Bonny. Ajá. O queriéndole salía todo bien. Ajá. Acá, de verdad, Ana Cerradilla de pronto es así como... Te cae mal. No, parece que no lo está haciendo a propósito. O sea, como que no hay un... No hay... No tiene la suficiente como malicia como para que parezca que sí es una villana, ¿me entiendes? Ajá. Hasta que de pronto pasa lo del email, que si usted la ve y no... Si usted no la ha visto y la va a ver, va a ver lo del email. Ya nada más les comento lo del email porque quien la ha visto sabrá a qué cena me refiero. Este, que dices, bueno, esto sí lo propicia obviamente ella, los demás, ¿no? Ajá. Y entonces, Natasha, bueno, también yo siento que... Ella no está... Que en semiótica sería ella... La rubia es como por pureza y es Cameron Díaz y entonces es así. Y la otra es una diablilla ahí como de cabello café, castaño, muy bonito. Despeinadona. Acá las dos tienen el mismo color de cabello y de pronto Natasha... Natasha es una mujer muy hermosa, de verdad, es una chava súper guaja. Pero se ve muy joven, ¿no? Como para estar como... Es una chava que está en la universidad y va a dejar la universidad, pero de pronto tienen el mismo color de cabello y hay unas tomas en las que parece la niña del aro. O sea, tiene todo el pelo así de frente y camina como el niño del aro, te lo juro que... O sea, no tiene los de la fotografía. O sea, Carlos Ferro, cuando yo lo vi en los cortos, era, díjole, de veras se va a dar a pelear por este vato. Mejor por el amigo que aunque fuera gay, pero el amigo es guapísimo, es el de Velvet. Ajá, pero va avanzando la película y te das cuenta que Carlos Ferro, o sea, sí es un tipo guapo. No, pues, pero como que de pronto a lo mejor la fotografía no fue la más exacta. Sobre las canciones yo no quiero opinar porque al final del día, pues, son canciones que son parte de la cultura de aquí y van a conectar aquí porque nostalgia y demás. Las otras, la verdad es que son canciones épicas que cruzan la barrera del tiempo de una forma espectacular. Pero bueno, que no me voy a poner con eso tampoco, no pasa nada, pero... No había necesidad de hacerla, pero mucha gente no vio la anterior y entonces para ellos se va a hacer una novedad este tema. Fíjate que era gente que sí la estaba disfrutando. Sí. E insisto, yo no les voy a decir, o sea, el punto aquí no es terminar con la carrera de nadie, yo nada más lo que estoy diciendo es que yo fui a verla, a mí no me agradó, yo no conecté porque yo vi la... Yo, de pronto, pues, soy un naco que me gustan las comedias románticas porque me gusta Hugh Grant y entonces luego veo también otras comedias románticas. Noventa y siete, la boda de mejor amigo. Es del noventa y siete. Pero fíjate qué tan mal está el planteamiento, que como dice Checo, ¿no? En la película original, Julia Roberts y Cameron Díaz contrastan con el pelo, ¿no? Entre otras cosas, sí. Exacto, que simbólicamente es muy importante. En su manera de vestir, Cameron Díaz es súper arregladita y la otra es, o sea, es arreglada pero... En la realidad, en el rol que juegan y como aquí, por lo que platica Checo, pues está mal aterrizado de entrada, entonces una comedia que si quieres muy ligera, muy simple, pero que funciona... No, era estupenda, la versión original era estupenda. Ok, ahora... Julia Roberts estaba como nunca, el personaje era realmente, era realmente... De hecho, el, el, el... Canija, el problema que hubo en ese entonces... El cabello, o sea, el cabello fumaba, se criticaba que fumara. Quitarle esa, digamos, tener la esencia de esa, de esa película, supongo que no vas a hacer una, algo tan buena, una comedia tan buena como la de Estados Unidos, por lo menos tratas de replicar la fórmula y aquí, al parecer... No, la hacen exactamente igual, lo que pasa es que de verdad... Pero no tiene esos puntos finos. Pero hay niveles, no, hay niveles, perdón. O sea, no estoy diciendo que lo hagan mal, pero como que siento que sí descuidaron ciertas cosas, o sea, Cameron Díaz es como muy carismática, la otra, la, o sea, el, precisamente en 1997... O sea, hay gente, el, la, la cuestión fue que ella nunca había salido de mala, y aquí sale de mala, pero, pero detestablemente mala. Y pones a una Cameron Díaz. Y ese, y ese fue todo el problema dentro de la película, que, lo que causó polémica, pues, que siempre la ves de buena. Que brilla en la película y que, por más que ella hace la otra, es una consumption, es una cosa maravillosa, entonces no le puede hacer nada porque es maravillosa la otra. Y no tiene nada con qué... Sí, ¿te acuerdas de la escena del karaoke? Y entonces, acá, o sea, yo me acuerdo en la película y como que... ¿En la original? Sí, en la original, y Julia Roberts como que la empuja y como que la hace como que tenga que cantar. Ajá, fuerza. Y acá más bien quien la empuja es el novio, pero como que la desprotege, así como que ahí la deja, y ya, bye, ahí nos vemos. Ay, que cante y así, y o sea... Los puntos finos no están ahí. O sea, yo siento que hay cosas que sí tendrán que haberse cuidado un poquito más, y la verdad a mí, a mí sí no me gustó, allá usted vaya a verla, y si a usted le gusta, pues, felicidades. Esa es la reseña de Checo Sound de La Boda de Mi Mejor Amigo con Ana Cerradilla, este... Natacha Dupeirón. Natacha Dupeirón. Carlos Ferro. Carlos Ferro y Miguel Ángel Silvestre. Y un no muy gran elenco. Regresamos a Dispara Margot Dispara a su segunda hora. Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara, comenzamos la segunda hora después de un breve corte comercial. No le cambien, Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MVS.